¡Hola ya! Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Hoy lo que quiero hacer es 1. Derrotar al rival que tenemos delante 2. Continuar con la historia Haciendo lo único que nos queda de rap ya para terminar Las persecuciones policiales, las carreras Bueno, tenemos que ir a muchos sitios, ¿de acuerdo? Esto es un sprint todo terreno Vale, vamos primero a derrotar a este tío ¿De acuerdo? Que me hace ilusión Tú, yo y la carretera ¡Oh, sí, nena! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el infierno! Madre mía, está muertísimo Y no lo sabe todavía Como ya sabéis, ayer hicimos dos ¡No uno! Sino dos directos Y... Madre mía, que me paso tú Será puto ¡Qué tramposo! ¡Quita trampa! ¡Querés un trampa, tío! Pues lo dicho, hicimos dos directos Directos, los cuales tenéis que veros Porque para saber lo que viene ahora Tendréis que ver los directitos Para continuar la historia, ¿de acuerdo? Ayer sí que hubo Cinemáticas, sí que hubo Historia importante que tenéis que ver Para comprender lo siguiente ¿De acuerdo? Así que ¡Hostias! ¡Uf! El Skyline no es para... No es para jugar aquí en tierra Vamos ¡Uf! Que me pongo a dos ruedas, chaval Vamos De acuerdo De acuerdo Y vamos a ganarle ya Ya está Perfecto Ya hemos derrotado a este Bell Dos veces Nos queda el cambio Una vez más Y ya nos faltarían Todos otra vez más El caso Vamos a ir al garaje Porque... Bueno, no Al garaje no Vamos a terminar la sprint ¿De acuerdo? Si terminamos esto O sea, la sprint Vamos a terminar los derrapes ¿De acuerdo? Al terminar los derrapes Quiero hacer algo Con los todoterrenos ¿De acuerdo? Decías que querías traerte El Mustang de tu padre Para acá ¿Lo sigues pensando? Me enseñó a conducir Con ese coche Un Mustang del 65 Rojo Cereza Hasta tenía un ambientador De Silver Rock Colgado del retrovisor ¿Y qué puede él? Tuvo que empeñarlo Para comprar comida Cuando cerró la fábrica Joder Espero que lo recuperes algún día Lo recuperaré Lo recuperaré Un Mustang de derrapes, tío No sé yo Vamos Ya sabéis que sigo un poco enfermo De 600 metros Vamos a intentarlo Que ganamos 6.000 pavos, tío Con esa apuesta Vale 144.000 144.000 Es el objetivo Pero son 171.000 Para superar El desafío De Autolog ¿De acuerdo? 600 Putos metros, tío Ya sabéis que los derrapes Se me dan bastante bien Pero joder 600 metros, tío Es que no consigo Enlazarlos, tío No consigo enlazarlos Por el tipo de coche A lo mejor con el 350Z Sí que lo enlazaría Mira, esta es la oportunidad Mira, esta es la oportunidad No Nos ha faltado 200 metros, tío Esto cada vez Esto cada vez va mejor ¿Cuántos seguidores crees que conseguiré? Maldita sea Es que no consigo hacerlo Vale, ya hemos superado Todas las Todas las pruebas Menos La de los 600 metros No Me la ha reiniciado, tío Me ha reiniciado, tío Ahí podía haberme los hecho, tío Maldito sea 600 metros es muy difícil de batir, eh Muy difícil Por cierto Ya sabéis que sigo enfermo Sigo un poquito jodido Pero no pasa nada Yo os traigo los juegos Para que vosotros Os Entretengáis Vale Vamos a ver Me mola Me mola, me mola Es mejor que el que tengo Lo que pasa es que baja el nitro La potencia de frenada también baja Eso me interesa ¡No! Vale, que son dos Vale, 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 vale Dice que lo divertido será bajar Vale Tenemos tiempo El tiempo seguro que lo batimos Porque va bastante rápido Dice, oh, mierda Un rocecito, eh Echa un rocecito, tío Vale, vamos Ahora sí me lo enlaza Sin nervios, Matt Busca la curva Perfecto Oh, me cago en todo lo cagable, tío Podemos conseguirlo, eh Podemos conseguirlo, eh Dice, joder Culpa mía, tío De acuerdo Hace tiempo que no corrí así de bien Siempre Me doy con los bordecitos, tío De verdad Me gusta mucho este coche Pero el 350Z para los derrapes Se me da mejor Ni clase ni nada 5, 4, 3 Vale Con 3 segundos 40 De sobra hemos Llegado Para la apuesta, me refiero Ahora sí que ganamos pasta, chaval 10.900 pavos Ahora sí Si ganamos la apuesta Es lo que tiene Vale Perfecto Siempre izquierda Ya lo sabéis Este creo que es mejor también Ah, pues no Pues mira Canjear Perfecto Perfecto A ver Cinemática, chavales Bueno, cinemática Oye Oye, has triunfado en el camino a las estrellas La gente se da cuenta Hablan de ti ¿Sí? Guay Y también lo han relacionado con tus actuaciones con Seedlock Te estás volviendo una leyenda local de los derrapes Siempre he sido una leyenda Pero en el Valle Fortune no lo sabían En fin Tienes una oportunidad para superarme Te veré en la All Star de Silver Canyon ¿Has terminado de hablar? Quiero correr Ahí, ahí Has terminado de hablar Quiero correr ya Así que cállate en la puta boca Y vamos a darle caña Ya está Solamente son tres misiones Y el boss Por así decirlo Así que vamos a darle caña Este pavo ¿Dónde está? Eh, Mac ¿Cómo te va con Noise Bomb? De lujo Sus vídeos tienen muchas visitas Gracias a mí Esto no va sobre audiencias, Mac Lo hacemos para entrar en la carrera de los forajidos Céntrate Dai, colega Vine a Estados Unidos Por esto Tío Déjame disfrutarlo, ¿vale? Vale, Mac Ve a darle caña a Superestrella Te daré un autógrafo gratis Que tío Vale Tenemos que entrar en la carrera Derrotando a todos Estos los jefes De De las bandas ¿De acuerdo? Y vamos a derrotar Ahora mismo A uno ¿Y por qué tenemos que derrotarlos? Para que se unan a nosotros O sea, si los derrotamos Le daremos una razón Para que se unan A nuestra causa Y entonces Podremos Por aquí, ¿no? Sí Y entonces podremos Joder, sí, sí Por aquí Contar con su apoyo Apoyo anal Vale Continuamos Que por cierto Zona de derrape 25.000 Madre mía Multiplicadores No Maldita sea Es lo que os digo, tío Con este coche Con este coche No soy tan bueno Como con el otro Vale Voy a cambiar el coche Voy a cambiar el coche 274 Lo tenemos Es que en verdad Los tenemos Los dos Súper bien, ¿eh? De acuerdo Si es que soy tonto Tenía que haberme pillado El Skyline Para correr, tío Un derrape individual De un kilómetro Vamos a superarla Con el Con este coche Sí que Oh, oh, oh Qué bugada Con este coche Yo creo que podemos De adiós a la cima Rey del derrape Ya vamos Es super chungo Voy a hacer un derrape De un kilómetro Os lo aviso Es muy difícil Muy, muy, muy chungo Es que este coche Hace los derrapes Solo, tío No hace falta Que le des nada Tenemos que superar 338.000 No voy a hacer el del kilómetro Ni del palo, chaval Aún queda mucho Hasta la meta Perfecto ¡No! Maldita sea, tío No No puedo No puedo enlazarlos, tío Es que un kilómetro Es muy recto, tío Es que no veis No me da tiempo A enlazarlos, tío Porque no hay Suficientemente Curvas Cerrada Aquí, aquí viene No Nos ha faltado 300 metros Para superarlo, tío Pero bueno Hemos hecho Medio millón De puntos, ¿vale? Mira Nos han faltado 300 metros Menos de 300 metros, tío 275 metros Oh, qué rabia, tío No, espérate 300, 300 metros A ver si ahora no sé contar ¿Sabes? 375 Creo, bueno Eh... Uy, le he dado a esta sin querer Pero creo que me viene mejor Oh, sí Me viene mejor Oh, oh, oh Vale Superado A Kikimura Derrotado What? No sabía que estaba el X6 aquí Oh, oh, oh Sí, nena Oh, sí, nena Oh, Dios Qué bonito que es este coche El puto Evo Bueno, este me gusta Pero tiene otro estilo Vamos allá Lo has conseguido, Mac Has ganado mi corona justamente Sigue practicando aquí Y puede que algún día Superes mi puntuación Deberías unirte a Noise Bomb Ven con nosotros Hagamos arte Sería un flipe, colega Pero Ya tengo una banda Lo respeto He oído lo de vuestra lucha Noise Bomb os ayudará Si hace falta Ha visto Noise Bomb os ayudará Si hace falta Soy Mac Cabronazo Lo estás petando Pero bien El Hashgatito Soy HashTiger ¿Cómo tienes tantos suscriptores? He hecho eso Entrenaré sin parar, Mac Y algún día Acabaré contigo Estoy deseando verlo, Hashgatito Un selfie Nos vemos Un selfie Qué hijo de puta que es Dios, me encanta Cómo petarle a este coche Dios, pero que me encanta, eh De verdad Vale Ahora Vamos a Sprint todoterreno De acuerdo Tenemos que ir A un gaje Porque quiero Tunearme El todoterreno Y no quiero tunearme El Subaru Empresa Quiero tener El todoterreno Que tenemos ya El Ford Raptor El F-150 Que es este Me encanta De verdad, eh O sea, está guapísimo, tío Lo que pasa es que lo tenemos a 136 ¿Qué pasa con esto? Que vamos a hacer una cosa Sintiéndolo en el alma Sintiéndolo en el alma Vamos a Vender el Subaru ¿Por qué? Porque es un coche Que no me ha terminado De convencer Yo sé que muchos de vosotros Eh... Os gustará este coche Pero... No me mola Es que no me mola No me mola Ni la salida que tiene No me mola Nada De lo que tiene Entonces Vamos A Tunear un poquito Este coche Y lo vamos a poner Lo vamos a poner Bueno Lo vamos a dejar así ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así Pero con 440 caballos No Vamos a tener Lo vamos a tunear Un poquito más Ah... Por cierto Cargamentos Tenemos cargamentos Tenemos 2 nuevos cargamentos 5 piezas Humo azul Y 15.000 pavos de fondo Va... Uy, perdón Que nos quedaba otro Vale Neón morado 6 piezas Y 15.000 pavos Que por cierto Si queréis sacar Dinerito fácil Mierda No puedo entrar ahora Ahora Si queréis sacar Un dinerito fácil Abriendo Cargamentos Simplemente Os vais aquí Veis Por ejemplo El color del nitro ¿De acuerdo? Y si los tenéis repetidos Pues los vendéis ¿No veis? Yo tengo 2 nitros azules Pues lo vendo No tiene más Nitros azules Mira Tengo 2 azules 1500 Oye ¿Son 1500? Sí Pero No sé Es que Vale Vale Humo de neumático Verde Verde lima Morado Humo verde lima ¿Veis? Tenemos 2 verdes lima Y 2 verdes Pues vamos a vender Un verde Y un verde lima ¿Para qué queremos repetidos? ¿No? Vale Los neones Eh Verde lima Tenemos 1 Ya tenemos O sea Ahora tenemos 1 Neon rosa Tenemos otro Vale Y violeta Tenemos 2 Vale 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 Morado Violeta Rosa Vale Ya está Nos hemos sacado un dinerito fácil Y sin Sin hacer nada Eso es solamente abriendo Cargamentos Vale Vamos a darle caña Con este Ford Raptor Vamos a ir al garaje La verdad es que este coche Me gusta mucho Si tuviera De verdad Si yo tuviera mucho dinero Sería el todoterreno Que yo me compraría O sea Sería un todoterreno Increíble Saludos queridos La radio Esto es la voz de la calle Tengo un comunicado De parte de la calle Noise Bomb Se ha quedado de repente Sin palabras Nuestro amigo Mac Tumbó al mismísimo Rey del derrape Y se acercó un poco más A la carrera de los forajidos Oyes ¿Alguien puede pararle? ¿Alguien se atreve a intentarlo? Mac Hoy la calle Corea Tu nombre Conduce con orgullo La guardiana dice Chicos Conducid con orgullo Lo que le faltaba A tu ego Voy a estampar camisetas Pues vale Si no me tengo que poner una Pues claro que si Sois mi banda Que capullo que es A ver Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar también esto Esto no 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 Si Y la culata Vale ya lo tenemos todo A nivel 3 4 4 3 4 4 Vale Ahora en tiradas Transmisión Vamos a ver lo que nos sale Y espero que salga Marca americana Y con aceleración Bueno Aceleración ha salido Pero No ha salido americana Vale la pena Vale la pena Vamos con la culata Con la culatita A ver lo que nos sale Venga americana Americana Neh Freno no hombre Pero bueno Sigue siendo mejor Creo que tengo Vamos a ver el bloque Vale Vale es nivel 168 Tenemos que ponerlo Al 200 y pico Ahí 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 Me gusta Turbo Turbo No tenemos que gastar Una pasta En esto Tío Salto No Por Dios Salto No A ver Está bien Lo que me han dado Pero No me la deis Con el perk De salto Que ya tiene mucho Ahí americana Con nitro Ole Ole Bien Bien Me mola Velocidad punta Baja Bueno No necesitamos Mucha velocidad punta Necesitamos Salir más deprisa Para Cuando terminemos De Dar las curvas De tierra Vamos a ver El escape Vale Salto No Más salto No Voy a volar Voy a volar Vale Equipar El turbo Lo tenemos bajo Y la transmisión También De acuerdo Así que vamos a Darle A Turbito Una Y transmisión Otra Vamos a ver Si lo mejoramos Porque la verdad Es que Es un poquito Mierda Americana Y frenos No Frenos no Muy bueno Ahora Vale He dicho He dicho La transmisión Vale Ahora El turbo Ya lo tenemos A nivel 7 He dicho La transmisión Si La transmisión Vale Aceleración Lo que a mi me gusta Oh si Me podía haber salido Un poquito mejor La verdad Nos quedan 16 Eh Tarjetas O sea No veis Ya tenemos un bonus De por 3 De americana Oh si Esta si que es mejor Uh 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 Si nena Vale Vamos a dejarlo así Se nos ha quedado En unos 100 201 En unos 201 Vale Y esta misión Pide 209 Me la juego Me la juego Me la voy a jugar Me la voy a jugar Vale Te pone un nivel Recomendado Que sea 209 Pero lo tenemos A 201 No pasa nada A ver Donde esta la salida De esto La verdad Me gusta este coche No tuerce Muy allá Pero mirad Mirad la suspensión Que tiene Esto para tierra Tío Es lo mejor De lo mejor Tampoco hace drift Ha de una manera Descabellada Pero si sabe llevarlo Se lleva guay Ahí 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 Me gusta Me gusta Me gusta Este coche Este coche Además Tiene muy buena Capacidad de nitro Y nos sirve Para salir de curva A lo mejor Que nos hayamos Quedado estancados O algo de eso Me mola No sé Un rocecito Lo tiene cualquiera Vale Lo tenemos aquí Free Ember Militia Ni puta idea Vale Me gusta Me gusta Ahí está el coche Que yo tengo Me mola Parece que son muchos Tío Adiós Uy que me rozas Capulla Hace mucho Hace mucho que nadie Se atrevía a acercarse A mi banda Yo soy un poco Cobarde Pero con mi gracia Lo parto Supongo que no has oído Hablar de mi He oído hablar de ti El showman payaso Lo siento cariño Pero con nosotras No podrás Somos duras Tenemos cicatrices Me llamo Si 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 La carrera del río Venga vamos La verdad es que este Ford Raptor Consigue una velocidad De 200 kilómetros Y gana la carrera Vale Vamos a intentarlo Ganamos 5000 pavos Casi Voy a triunfar Ahí ahí No la cagues En el primer salto Showman Dios Como vuela Este coche Chaval Como vuela Parece un Ave Parece un pajarito Ya hemos alcanzado Los 200 Que lo sepáis Eso es un Skyline Hay que tener Cojones Para meter Un skyline Tío Para que sea Todo terreno De verdad No los pillo Dios Como me mola Te lo dije Skyline No Mierda Tío Han cogido El atajo Me cago En todo Tío Y un mercedes Tío Escaseado Amelia Quitaste de en medio Todavía queda Saca No 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 ha sido bonito La verdad No Tengo a todos Aquí Bueno A todas Son todas Mujeres Ya casi Hemos terminado Vamos Hasta luego Medio kilómetro Vamos Pues la hemos adelantado A todas Al final Le hemos adelantado Casi al final Vamos allá Bien 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 Me mola Me mola Que pienses eso Rubia Dios Una pasta Vamos Izquierda Siempre Esto es mejor Vamos allá Y ahora No me sale nada Una pista de motocross En coche Dice Vale Vamos a ver El cono A ver Las locas Estas Tío Oh sí 60 segundos Por vuelta Vamos a ver Si podemos Conseguirlo Que no Si este coche Vuela Chaval Este coche Vuela Tío Para empezar Toma Se ha caído Que nos ponemos A dos ruedas Chaval Otra ficha Quita Quita De en medio Como me hatea Tío La verdad es que yo Le he dado el primero No Pero Joder Como se retuerce Parece una culebrilla Completado Ataque aéreo Ataque aéreo Me mola Cuando lo dice Tío Vale Pues hemos tratado Menos de 60 segundos En dar la primera vuelta Me mola En cabeza Como tiene que ser Pero si vas de lado Rubia Aquí me he pasado Aquí me he pasado yo De rosca Y Dios Pero esa más Se acaba de meter Una hostia Vale Fin de la primera vuelta Como que fin de la primera vuelta Si ya llevamos tres Me gusta Me gusta Perfecto Por aquí Chicos Damos Caña Vienen Eh Vienen Vienen No, no No se cansan Siempre intentan Jugármela Ahí Venga Vamos Hombre Vamos a ver Si podemos batir Tres minutos Con 49 Vale Mac volando Me encanta Este tío De verdad La verdad Es que Cometemos El fallito El único fallito Que tenemos Que Que no cometer Por así decirlo Es Este de esta curva Y ahora Lo hemos hecho bien Perfecto Viene detrás Viene muy detrás Tiana Pero no me alcanzas Vale 341 Y teníamos que batir Tres con 49 Hemos batido El autolog Ahí está Supera Tres con 49 Y Ya está Ahí, ahí Cuatro mil pavos De esto Más Uf Madre mía Que pan Que panza De dinero Me encanta Me encanta El dinerito Vale Hecho esto Chicos Hecho esto Lo que vamos a hacer Va a ser Dejarlo por aquí Porque Llevamos ya mucho tiempo Pero digo Vamos a continuar A la historia Recordad Vaya Se meten una hostia Pero siguen intentándolo Vale Lo que tenemos que hacer Chicos y chicas Es Ubicación Ubicación es esto Contrarrelog A esto le toca Nos toca con Tyler Tenemos También Esto Que es de Silver Six Que es La carrera que tenemos que hacer Ahora La que nos tocaría Y tenemos que hacer con Jess La misión del mensajero De acuerdo Es Escapar de la policía O Contrarrelogs Muy jodidas El caso Nos vemos Mañana Con mucho más Mejor Recordad Darle al botón de like Si os gusta esta serie A mi Personalmente Me está encantando Tanto la serie Como el juego Espero que disfrutéis Muchísimo Viendo todos los vídeos Que subo de este juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto Hace un rato He subido Una carrera Con mi padre Jugando La alarma Me tenía que despertar A esta hora Y llevo aquí ya Siete horas Despierto He subido una carrera Con mi padre En GTA En el anterior vídeo Si queréis verlo Os dejo abajo en la descripción Nos vemos Mañana Con mucho más y mejor Adiós